Música Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo para hablar de toda la información acontecido principalmente el sábado ya que ayer domingo lógicamente por la actividad de las elecciones PASO en todo el territorio nacional no hubo actividad deportiva. Nos remitimos en primer lugar a lo sucedido en el Polideportivo Municipal Nº 2 decimos el día sábado en lo que refiere al hockey femenino porque Universidad Nacional de Río Cuarto recibió en primera división al equipo de la Tablada Rojo de la capital cordobesa. Fue triunfo para Universidad Nacional de Río Cuarto por 3 a 0 con los goles de Lucía Galo, María Emilia Alonso y Valentina Robera. Esto estamos hablando por lo que es la permanencia, el A2 del torneo que organiza la Federación Cordobesa de Hockey sobre Césped. Decíamos 3 a 0 la victoria de Universidad y con este triunfo Universidad Nacional de Río Cuarto continúa en la primera colocación con 15 unidades y media producto del arrastre conseguido en la primera fase de este torneo. Lo siguen en la tabla de posiciones, Barrio Parque con 13, Jockey Club B con 9 unidades y media, Palermo Bajo con 8 unidades y media, Municipalidad 1 unidad y media y por último la Tablada Rojo sin puntos hasta el momento. Y continuamos con la actividad del día sábado pero nos mudamos al campus universitario porque en las canchas de fútbol se dio continuidad al torneo Infanto Juvenil en la fecha 19 del torneo Centro 1, de la zona Centro 1 mejor dicho, de la liga que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Allí Universidad Nacional de Río Cuarto recibió en diferentes categorías al equipo de Atlético Granada de Olver con los siguientes resultados. En Sub-17 Universidad ganó 5 a 0 Atlético Granada, en Sub-13 fue paridad 1 a 1 y pasando a las categorías de cancha chica en 2006 fue triunfo para la visita por 2 a 1, en 2008 triunfo para Universidad Nacional de Río Cuarto por 6 a 2 y por último en 2009 victoria de Universidad por 5 a 1. Hasta aquí toda la información sucedida, acontecida mejor dicho el día sábado pero en instantes no más vamos a estar con lo referente al handball masculino que inició su actividad en el torneo Clausura. ¡Gracias!